Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a discutir ya más relajado, más después de la tormenta, de qué es lo que está pasando con NVIDIA RTX, 2080 Ti, 2080, etc. Así que intro y comenzamos. Así es amigos, vamos a hablar ya más reposadamente acerca de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA. Cierto que se anunciaron que venían, no sabíamos si era Turin o Pascal. En poco nos fuimos enterando de a poco cómo era que venía la mano por parte de NVIDIA. Bueno, finalmente tuvimos un cambio generacional importante. Llega NVIDIA Turing, que son tarjetas gráficas muy poderosas, las más poderosas del mercado y lógicamente son las últimas y de la empresa que mejor lo ha hecho en tarjetas de vídeo. Pero vamos analizando un poco más en frío. El cambio generacional ronda el 30% más o menos en potencia bruta cruda. Eso es lo que cabe esperar. Una 2080 Ti te va a dar 30% más que una D80 Ti. Una 2080 te va a dar 30% más que una D80 y así. Ahora, hay que decir que no están orientadas las tarjetas a los juegos actuales, aunque sí funcionan bien y sí corren mejor que cualquier otra tarjeta. Pero no es ahí donde está apuntando, digamos, NVIDIA. NVIDIA apunta un poco hacia el futuro, a los juegos que se están haciendo actualmente y los que van a llegar en unos dos años más. ¿Cierto? Con las tecnologías nuevas, RTX y DLSS. ¿Cierto? Estas tecnologías nuevas que pretenden entregarnos un poco ya mucho más partido de cara al futuro. Por ejemplo, recordemos que DLSS, Deep Learning Super Sampling, nos va a permitir renderizar a resoluciones un poco menores y rescalar nuestras imágenes hacia arriba y digamos una especie de anti-alias usando inteligencia artificial. O sea, en vez de usar 4K TAA, lo que hace es renderizar un poquito por debajo de 4K y rescalar hacia arriba a algo parecido a Checkerboard Render de PlayStation. Y de esa forma, usando inteligencia artificial, nos queda una imagen 4K con anti-alias. Aunque en 4K la anti-alias no debería ser algo importante, digamos, porque tenemos más de 8 millones de exeles, que no es el caso en 1080p, donde los dientes de cierra eran bastante apreciables. En 4K eso es mucho menor. Aún así, se le puede aplicar anti-alias a la imagen. Pero tenemos el caso que usar anti-alias en 4K es una locura, porque consume tanto poder gráfico que no tiene sentido, digamos, o sea, usar TAA en 4K me parece un despropósito, porque escapar el rendimiento de la gráfica muchísimo, digamos, o sea, como estar renderizando en 8K y rescalar hacia abajo a 4K es una cosa parecida, digamos, no tiene mayor sentido. ¿Para lograr qué? Prácticamente nada de beneficio, digamos, o sea, era un poco mejor, pero vamos a tener muchísimos cuadros menos. Entonces no tiene sentido. ¿Qué otra cosa? RTX no está disponible de momento, digamos, ¿por qué? Porque RTX necesita DirectX 12, digamos, la actualización de DirectX 12. DirectX 12 es la API de Microsoft. Todavía no hay un parche de Windows para RTX. Entonces, son tecnologías muy avanzadas, digamos, que vienen y van a llegar y van a hacer que estas tarjetas valgan la pena, digamos, pero de momento no han llegado. Tampoco se espera que, o sea, antes del fin de año van a llegar, digamos, estos parches, pero al día de hoy no están, digamos, y quizás en un... O sea, lo que se está viendo es que esta tarjeta va a tener un proceso de maduración, digamos. Hoy en día está rindiendo X y mañana va a estar rindiendo X más algo, digamos. Vamos a tener RTX, digamos, por ejemplo, a mitad del próximo año va a haber RTX. Los juegos que van a ir saliendo ahora van a soportar DLSS. Y se va a ir viendo mejor cada vez con el tiempo, digamos. A lo que hoy se ve. Digamos, tenemos una tarjeta de video que son 30% más, aproximadamente, más poderosa que la generación anterior. Que era bastante poderosa, recordarán la mítica generación Pascal que nos dio mucho, digamos. 30% más. Con un futuro maduración, digamos, que podría mejorar mucho más cuando lleguen los drivers nuevos, los juegos nuevos. Se va a ir viendo mucho mejor ese 30%. Pero, digamos, las tarjetas hoy en día no cuestan 30% más. Cuestan 50% más. 100% más. O sea, digamos. Hoy día la 2080 Ti está viendo precios, digamos, más o menos. Estamos hablando de 1.400 dólares, 1.400 euros. Y podrías encontrar alguna versión de, digamos, pelín más baja. Por 1.200 y tantos euros, 1.200 y tantos dólares. Que es un dineral. Y, digamos, a ese precio... No vale la pena, digamos. Pero es que este es el punto, digamos. Esa tarjeta... O sea, no vale la pena aunque tengas el dinero, digamos. Por así decirlo. Aunque sí es verdad que es la única tarjeta que puede, digamos... Dar el máximo. Y si tú tienes mucho dinero... Es tu opción, digamos, porque tú quieres lo máximo. Pero no estaría mal esperarse un tiempo a ver qué pasa, digamos. No tienes que ir corriendo detrás de la 2080 Ti. Porque la verdad es que no es tan tan necesario. O sea, puedes optar a otras soluciones, digamos. Por ejemplo, un slide de 1080 Ti. Puede costarnos lo mismo, digamos. Pero puede verse mejor en rendimiento. O sea, hay que estar analizándolo bien y pensándoselo bien. Lógicamente, si... Nos vamos dos años al futuro y miramos hacia atrás... La 2080 Ti se va a ver bastante bien. Pero el punto es que necesitamos... Ahora, digamos. Estamos en el presente. Y de momento... Y de momento... Pareciera no tener... Eso... Le falta algo, digamos. O pareciera que el precio es excesivo. Se está luciendo muy mal. Quizás cuando se agoten los chips Pascal... En un plazo X, digamos. Esperemos que sea eso. Y estas tarjetas puedan reducir su precio. Y ahí quizás sí... Valgan la pena totalmente. Pero... Está difícil, digamos. Porque... O sea, no hay fecha, por ejemplo... Para el lanzamiento para la 2060. Que es más mainstream. Y no sabemos realmente qué va a pasar. Bueno, andan muy bien estas tarjetas en 4K. En 1080p pareciera que... Rinden más, sí. Pero... Ninguna locura, digamos. O sea... Un poco más. Lógicamente, si tú eres profesional... Y compites todos los días, digamos. Vives de esto. Esos cuadros por segundo extra... Te van a merecer la pena siempre, digamos. Entonces... Siempre es la mejor opción... Para ti, digamos. Pero para nosotros en la casa... Que jugamos de repente... Y que disfrutamos los videojuegos... O sea, la diferencia entre 140 cuadros... Y 160 cuadros... En 1080... No nos va a quitar el sueño, digamos. Ahora sí... En 1440p también es mejor. Pero no todo el mundo tiene monitores 1440p... 165 FPS... Es muy poquísima gente... Menos del 1%. Que tiene esos monitores... Y que disfruta esa resolución. Lo que se viene de frentón es el 4K ya en... En más casas, digamos. O sea... Se trató de... Introducir en las televisiones el 4K. Hoy en día ya hay televisiones 4K más accesibles... Y están saliendo monitores 4K... En mejores condiciones. Eso va a ir ayudando... Digamos hasta... A tener... Esta tecnología más presente, digamos. Pero también vamos... Estamos hablando de 4K a 60 FPS. No, estamos hablando... De 4K... 144 FPS. Entonces... Yo puedo jugar con una... 4K a 60 FPS... Con una 1070 Ti... Con una 1080... En gráficos medios... Y se va a ver espectacular, digamos. Y me va a dar los 60 FPS. Entonces... Están como en una especie de... Las tarjetas que no... Una especie de limbo, digamos. Yo las veo... Quedaron mal, digamos. Muy caras... Eh... Sí son muy buenas... Pero no las necesitamos, por así decirlo. Entonces es como... Bastante extraño, digamos. O sea... En la situación en la que se encuentran, digamos. Eh... Digamos... En DirectX 11... La tarjeta no está pensada para DirectX 11... Aunque lógicamente... Tiene que borrar esos juegos. Pareciera no rendir bien, digamos. Porque... O sea... No puede explotar su potencial, digamos. Porque... Aparentemente DirectX 11 rinde bien hasta... 3500... Eh... Stream Processor. O Kuda Core. Y... Estas tarjetas ya están... Eh... Por encima de eso, digamos. O sea... 4500 Kuda Core. Tiene la... Nuestra... 2080 TI. Entonces... En DirectX 11 se usan hasta 3500. Más menos. En DirectX 11 se hace cuello de botella. En lo... En lo... En esa cantidad de núcleos, más o menos. Y la verdad es que no... No se está pudiendo aprovechar. La realidad virtual también es interesante. Digamos, estas tarjetas andan muy bien ahí. La realidad virtual también es el futuro. Y también va entrando muy bien. Pero... Pero... Digamos... Está excesivamente cara, digamos. Está muy muy cara unas HTC Vive. Unas Oculus Rift. O cualquier otro tipo de... De gafas reales. Todas las... Es cierto que hay gafas un poco más económicas. Pero son realmente caras, digamos. Y... Los videojuegos que están saliendo en realidad virtual. No son ninguna... En ninguna medida, digamos. Juegos obligatorios, digamos. Que no... Que nos vayan llevando a comprar eso. Y... Esa es como la reflexión, digamos. Si son buenas, si son las mejores. Pero son muy caras, efectivamente. O sea, digamos. Que es evidente, porque son 30% mejores. Pero valen el doble. O sea, ahí hay un desfase importante. Y... ¿Las necesitamos realmente? O sea... ¿Quién la necesita realmente? Para jugar 8K quizás la necesite. ¿Pero quién juega 8K? Para jugar 4K... Un poco ya les he explicado. O sea... ¿Quién juega 4K con el antiales a por 16? Claro que la necesita. Pero... O sea, ¿realmente necesitamos que el antiales vaya a por 16 en 4K? La verdad es que no, digamos. O sea, ¿necesitamos que las texturas sean ultra en 4K? Para los más puristas seguro que sí, digamos. Pero... Podemos jugar perfectamente en gráficos medio o en alto en vez de en ultra. Quitar el antiales y arreglarnosla con las tarjetas que tenemos para jugar en 4K. Bueno, las consolas corren 4K. Con texturas bastante bajas. Y... Y a 30 FPS. O sea, tampoco es... Una cosa para volverse loco. Eh... Cualquier cosa que esté más o menos sobre una 580, sobre una 1060... Nos va a ir mejor que una consola, digamos. Y pueden mover 4K. Usar Checkerboard Render. Usar Deep Learning Super Sampling. Usar... Eh... Técnicas de reescalado. Eh... O renderizar a 4K, pero escalando el porcentaje, digamos, de la resolución al 90%, al 80%. Es perfectamente posible, digamos. Eh... Mi opinión personal. Personal, personal. Yo... Me la compraría. Eh... O sea, solo para mostrárselo a usted la compraría, digamos. Para tenerla en YouTube. Para mostrarla. Pero para usarla. 4K... La verdad es que no. De momento, no. O sea... Y a ese precio, más encima. No, la verdad. Yo no la compraría de momento. O sea, no me descarto más adelante. Eh... No sé usted, digamos. Yo estoy bastante contento con mi... Con mi sistema. Tengo una 1070 Ti. Me da bastante bien. Eh... No he tenido la necesidad, digamos. Lógicamente van a ir saliendo juegos nuevos. Y mi tarjeta va a ir dando cada vez menos, digamos. Pero no ha llegado ese momento, digamos. De decir, oye, sí, aquí hay un... Un salto brutal. Que yo necesito esto, digamos. De momento, se puede hacer lo que yo estoy diciendo, digamos. Rescalado a resolución, digamos. No hay ningún problema, digamos. Así que eso, bueno. Los dejo, amigos, con esta reflexión. Un poquito más extensa. Más opesada de lo que es... La NVIDIA 2080 Ti y la 2080. Y... Eh... Eso, pues, amigos. Bueno, acá estábamos viendo el... La demo de Infiltrator de... Para que usaba NVIDIA, digamos, en su presentación. Para amenizar un poco el video. Y vamos a dejar este video hasta acá. Y nos vemos en un siguiente video con más. Adiós. ¡Gracias!